Estar aquí vale oro, oro, ok, thank you so much. Como dije antes, esto es algo que hemos estado soñando, ok, soñando hace dos años, tres años, los principios de los que Dios puede hacer, y más cuando hay gente con corazones dispuestos para venir y aprender, crecer y adorar. Ok, algo que quiero hablar es sobre qué hacemos todos los domingos, los jueves, los miércoles, qué van a hacer, de qué se trata un poco por encimita, qué es la adoración, levanta la mano a alguien y si quiere compartir, qué es la adoración, para usted, para lo que entienda, no tiene que ser como algo oficial. La dirección, la diccionario, diccionario, no. Simplemente, ¿qué es la adoración para ti? Para ustedes, ¿qué identifican como adoración? Algo que tú da, que ofreces, entregas, una ofrenda, intimidad, estilo de vida. ¿Qué más? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Corazón rendido. Todos son muy buenos. Reconocer a quién estamos adorando. Dios, todo poderoso. Ok. Alan, ¿qué es la adoración? Mm-hmm. What do you understand by worship? What do you say? Praising God? That's fine. You can whisper. Let's worship. Come on, something from our 10 minutes with Jesus. Every Monday we have. Let's worship. Let's worship. Okay. Okay, you can sing. Okay. What else is it? The love you show to something. That's awesome. The love you show to something. Okay. What else? I want to hear from people I haven't heard. Karina, what's worship? ¿Qué es la adoración? Giving your all. Okay. Eli, what's worship? An expression. Okay. Ali? Devoted in the housing. Okay. Am I? Way to praise God. La forma. Okay. Right? Babe, what's worship? Surrendering. Sasha, what's worship? Surrendering. Yeah. Yeah. Show your feelings. Show what's on the inside. Elsa, what's worship? Devotion. It says it in the name devoted, right? I remember when we were coming with that up, up with that, that's, that's, that's the heart. That's the heart of it. Showing you, being devoted to God. Living a lifestyle. Expressing our heart to God. Giving the, the, the most important part. Dándolo en más importante de nosotros. Pero no es lo más importante de nosotros, de lo que nosotros creemos que es lo más importante. Es lo más importante que Dios cree y quiere de nosotros. A veces, lo que Dios quiere, nosotros no entendemos. Por ejemplo, Dios solamente lo que quiere es nuestro corazón. Es nuestra adoración. Nuestra intimidad con Él. No quiere una voz perfecta. No quiere una presentación, sacrificio perfecto. No. Eso ya fue dado con Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es simplemente rendirnos delante de Él, domingo tras domingo, jueves tras jueves, día tras día. No solamente, como decimos, no solamente es los días de servicio, sino es cada día, cada día, cada día, un estilo de vida. Lo que danza, lo que cantan, lo que tocan, todo es una forma de adorar a Dios, expresar nuestra adoración a Él. Decimos desde el entrenamiento aquí, hay diferentes maneras de adorar a Dios. Puede ser una canción acompañada de música, una música instrumental, una declaración o proclamación de gozo o de batalla, un sonido de alarma, en Josué 6.20. Es decir, una canción nueva, adorar, alabanzas, con gozo, brincar, estrechar, no, eso es un disparate. Sí, estirar, extender, gracias, extender, Salmo 143.6, danzar. Un ejemplo de eso es cuando Miriam, después de cruzar el Mar Rojo, tomó ese pandero y empezó a avanzar, a glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Una cosa que yo he aprendido es que la adoración no es algo que, pues, se puede formar aquí como que, ok, tienes que hacer esto de esta manera y esto tiene que hacer de esta manera y acá, no. No, la adoración o el corazón del adorador se forma en lo secreto, en lo íntimo, donde están solamente tú y Dios, nada más. Las canciones, las expresiones, las danzas que Dios pone en tu corazón, que demuestran día tras día, sale de ese tiempo con Dios. Las, las niñas chiquitas que están danzando ahora en los Café Kids, tu instructora, eso, lo que ella expresa, sale de ese tiempo con Dios. Todos esos movimientos que significan algo específico, vienen de un tiempo de intimidad con Dios. Todas esas palabras, expresiones, música, vienen del fluir, de la intimidad con Dios. En ese día, lo que queremos traer a mente, es el poder cantar un cántico nuevo, poder expresarnos libremente. Estamos tomando la parte práctica, la música, la danza, los pasos, la técnica, cómo hacerlo, para qué. No es para que sean solamente unos cantantes, unos danzores, danzoras excelentes y espectaculares. No, no es que se, 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 se presenten como un, con un profesional o una excelencia delante de la gente. Es presentarnos con lo mejor y poder desarrollar el talento que Dios ha puesto dentro de nosotros. Que Dios diga, esto te lo di, que hiciste con ese talento. Me lo entregaste, lo dejaste morir, se lo entregaste a alguien más que no lo va a apreciar. O me lo vas a presentar a mí, a Dios. La oración viene de lo íntimo, de estar en intimidad con Dios. Y no podemos dejar que nada ni nadie distraiga de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces es muy fácil distraernos, situaciones, problemas, trabajo, escuela, entrenamiento, entretenernos con cosas de este mundo que no edifica nuestro espíritu ni nuestra mente, nuestra alma. Nada en este mundo, ni la música, ni el dinero, ni el trabajo, ni la educación, ni el conocimiento, nada que existe en esta tierra, que existe en este mundo, va a poder llenar tu corazón como la presencia de Dios, como el amor de Dios, como la paz y el gozo de Dios. Nada, ninguna persona puede llenar ese vacío, si hay un vacío, o ese espacio, mejor dicho, ese espacio designado por Dios desde la creación. ¿Por qué crees, por qué tú crees que hay tanta gente que buscan algo a adorar, hay que adorar? Oh mira eso, pasó eso, hay que adorar eso. Entonces, back in the day, hoy en día es, oh, que verdura, toda chovita como tigreo, yo quiero ser como él. ¿Hacemos lo mismo con Dios? Estamos tan apasionados como estamos en un juego, como vemos a la bailarina, bailarina, tal, fue una del tan, Sí, que estaba viendo ayer y yo, vamos a cambiar eso, pero, ¿hacia dónde está nuestra mirada? ¿Hacia dónde está nuestro enfoque? Tiene que ser Dios, desde Cafe Kids, Devoted, Equipo General y Danza. Nuestro enfoque es Dios, en nuestra vida tiene que ser Dios, completamente 100%. La canción nueva, ¿qué es una canción nueva? A new song. Cuando dice cantar una canción nueva, de tu corazón, ¿qué significa? También se puede hacer un danza nuevo, una danza nueva, que no es específicamente música. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Perfecto, perfecto, exactamente, es una revelación, ¿alguien más? ¿Tiene algo? ¿Qué es una canción nueva? ¿Qué es una canción nueva? Tenemos que estar quietos y reconocer la voz de Dios, la dirección de Dios. Pero otra vez, eso viene por la intimidad con Dios. ¿Estoy diciendo bien? La intimidad con Dios. Reconocer, esto viene de lo más profundo. En una relación, amigo, cual sea. Tú conoces a esa persona con tiempo invertido en esa relación. Yo conozco a mi esposa cada día más. ¿Por qué? Cada día más, yo paso más tiempo con ella, aprendo más cosas que le gustan, que no le gustan. ¿Cómo la puedo molestar? ¿Qué hago para molestarla? ¿Cómo la puedo ganar después de eso? Eso, eso lo aprendo todos los días. Es tiempo que paso con ella. Conozco, ya, si yo le pregunto algo y me dice algo, yo dije, no. Un día yo dije, amor, dame un chicle que íbamos a comer con una amistad o algo. Amor, dame un chicle que siento la boca, ¿no? Para refresh, right? Eclipse o whatever. Y yo estaba ahí y ella dice, ah, es que no tengo. Y yo en mi mente, esta está diciendo que no tiene porque vamos a comer y no quiere perder o gastar un pedazo de chicle. Chequeate. Y yo, ¿estás segura? Y, ah, no, no tengo. No es porque vamos a comer y no quiere perder un pedazo de chicle para perderlo. Pues, ahora uno, no me cheque, déjame ver. Y, ajá, como te conozco, ¿verdad? Como te conozco. Pero yo puedo hacer eso, puedo reconocer eso por el tiempo que yo he invertido en su vida y ella conmigo. Esa relación de la misma manera es con Dios. De la misma manera es una relación. De la misma manera nos podemos comunicar gracias al amor de Dios por la cruz. No podemos comunicar con Él. Esa es la adoración. Comunicar con el Dios, el Rey de Reyes de la creación, quien te creó a cada uno, que te dio la vida hoy en esa mañana, que te da la habilidad de pararte, de caminar, de escuchar, de hablar, de probar, de ver. Tienes la habilidad, la oportunidad, el privilegio de comunicarte con Él, no solo eso, sino Él te da dentro de ti algo especial, el Espíritu Santo que te guía a decir lo que Él desea. Él te dice en el corazón y de vuelta nosotros respondemos con amor, con adoración, con alabanza, con intimidad, con gracias, con llanto. Cosas tan simples. Y tenemos la oportunidad por medio de la adoración. Hay un cruzal de corazones, se enlaza y se hace uno. En la misma manera que se hace una esposa y una esposa, cuando se casan son uno. Se hacen uno, eso es lo que dice la palabra. She's the rib, right? They're one. She's Herb's Lobster, right? Friends, no. Anyway. En la misma manera, Dios ha puesto ese pedazo de Él dentro de nosotros. El momento que confesamos a Él como Rey de Rey y Salvador de nuestra vida, confesando nuestro pecado, diciendo, Señor, yo soy inútil, yo no soy lo suficiente para pararme delante de ti. Pero Él dice, yo te amo, yo te quiero, yo estoy aquí contigo, yo te quiero amar, yo te quiero rodearte de mi amor, de quien soy yo, de mi presencia. Quiero pasar tiempo contigo, quiero pasar este momento contigo, ven, 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 ven. Esa es la adoración, donde Dios ha abierto la oportunidad de venir y decir, aquí estoy, hijo, hija mía, te amo. No, no sé. Ya sé. Cuando están haciendo lo que están, están sirviendo, están cantando, dirigiendo, están arriba, presentando al Rey de Rey, Señor de Señor, están adorándolo. Tener en mente lo que estamos haciendo, no, nunca olvidar. Es bien fácil, volverse en la rutina, no, pues ya, otro domingo más, otro jueves, otro viernes. Pero tenemos que mantener el ojo en la meta que es Cristo y su gloria. Amén. Amén. So, lo que vamos a hacer ahora es un tiempo de oración. Lo que los invito a hacer es váyase en donde quieran, si se quieren expandirse, arrodillar, parar aquí, donde sea, como quieran, no importa. Pero vamos a pasar un tiempo junto con Dios.